...para comer, sí, bueno, que no coman mucho durante el partido porque si no le va a caer mal... ¿Qué le trajeron a los muchachos? No, una pizza durante el partido, medio difícil, ¿no? ...que tiene la Argentina en esta gira por Arabia Saudita, en este caso hoy frente a Irak. Para bien o para mal, el once de Scaloni. Con el regreso de Sergio Romero, que no ataja en su club, pero sí lo hace en la Argentina. Fabricio Gustos. Mire, qué bien es, me gusta, ahí está Catane, camisa blanca, por cierto, que hoy no, no, está sentado ahí, pero no dirige. Vamos a conocer el once titular de Irak, por favor. Muy bien, el... Llega la indicación del árbitro, se mueve la pelota de la bomba central, sí. Centro desde la derecha, asado el servicio, remate de cabeza, Germán Pesela que intentaba. Tiene buena altura esta selección porque los dos centrales son altos, de Paul es un enganche. Y está claro que hoy es una alineación netamente ofensiva. La de Argentina, una Argentina que en los primeros dos minutos, José, ha tenido la pelota siempre. Centro, al corazón del área, rechazó muy bien de cabeza. Viene el rebote potente de nuevo el intento de ganar con o sin Messi. Pasa, sí, pasó, intentó sacar el remate de Paul. Tres a la marca, uno de ellos, el defensor del central, Mustafa Nadim. No le está haciendo fácil entrar a la selección. Vale, razones, centro, pasado para Miran. El rebote de la área, le pega de primera, sí, avisó a la selección. Irakí, eh. Andam, me parece que le pega de zurda. Y con muy poco, Irak, sin tener la pelota, sufría solidad. Y luego te cuento quiénes jugaron ese partido, porque hay muchos conocidos. Acuña, sin tron, gol. Porque la Argentina estaba intentando abrir el juego. Bueno, Lautaro Martínez es un goleador de raza. Por algo lo compró el Inter. Por algo compite para ser titular en el... Y los nombres que había en esa selección eran fuertes. Vázquez, la subida de Acuña. Intentando de zurda Marcos Acuña. Otra buena llegada. Nuevamente arrancando por la banda derecha, la diagonal hacia el centro. Finalmente tiene que abrir la cancha argentina. Llegó Marcos Acuña, que tiró el caño. Usted me decía que hay un jugador en la selección. Dirá que se parece a Mohamed Salah, ¿no? El remate con mucha potencia de Lautaro Martínez. Fuera Rodrigo Depol, perdón. Sí, señor. Ojalá que lo veamos. Entre los cuatro del medio. Dybala es marcado por Alianabre. El remate con mucha potencia. Pero vale la intención, porque es una jugada también clásica de él, ¿no? Arrancar por la derecha en la tercera categoría. El capitán Alianabre cobrando. ¡Oh, chiquito Romero que sale! Se lleva un golpe Romero. Avisó por arriba de nuevo la selección de Irak. Llegó a mitad de camino Romero. Hasta que Irak ha tenido... Abre la cancha Alianabre con el balón en el área. Le pega la zurda con mucha potencia. Y... Sí, se fue un poco hacia arriba, pero luego bajó ese balón. Qué posibilidad que acaba... Salvio la comparte hacia atrás. Dybala, no, Lautaro. Dybala. Tiro fuera. Excelente el intento de Toto Salvio. Se salió del libreto en este segundo tiempo donde prácticamente estamos exactamente igual que en el primero. Con una Argentina yendo al ataque y con un Irak defendiéndose. Miren lo que hace el Toto Salvio. Se metió entre cuatro. Muy raro. La Colombia tiene muchísimo. Está Cardona. Está Wilmer Barri. Dybala, Pereira. La devuelve Pereira. El segundo. ¡Gol! De Argentina. Minuto 53. Roberto Pérez. Prácticamente no había tocado la pelota. La jugada la hace Dybala. El toque con el exjugador de River. Que también pasó por el Udinese. Hoy está en el fútbol de Inglaterra. Pasó por la Juve también. No recuerdo si llegaron a ser compañeros estos dos. Y el disparo. Dybala. Tocó. Dybala. Y volando. Sí, volando. El arquero Hassan Hakim. Se la sacó la mejor de Dybala en todo el partido. Bien, Dybala. Y después, ¿a quién le tiras el centro? Palom en el área. Ataca Argentina. No sé qué intentó hacer Argentina ahí, Palom. ¿Me puede explicar? Fue un partido grandioso de la Argentina. De acuerdo. Segundo Palom. Gol. 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 De Argentina. Minuto 82. Irmán Piscina. Dos. Ex River. El de la Fiore termina cabeceando. Y la manda a guardar. Argentina amplía el resultado. El beso al escudo. Y la gente. Cherby acelera. Cherby quiere más. Cherby ingresa al área. Le pega de surta. Gol. Gol. Otra de las caras nuevas. Otra vez aire fresco. Yo veo a esta selección. Sin importar al rival. Y me gusta. Caras nuevas. Todos corren. Todos juegan. Todos intentan. Todos van hacia adelante. No hay vedetismo. Transpiran la camiseta.